Hola, hola, acompáñame este día a preparar estas galletitas, te aseguro que a tus hijos les van a encantar. Bueno, miren, vamos a empezar, aquí tenemos lo que son dos tazas de harina todo uso. Ahora vamos a agregarle media taza de azúcar. Y vamos a revolver todo muy bien. De aquí vamos a poner 10 gramos de levadura. Viene siendo como un paquetito y medio, más o menos es lo que yo le agregue. De aquí vamos a agregarle un puñito de sal. Y media taza, que vienen siendo más o menos 100 gramos de agua. Yo puse un poquito de agua tibia. Y de aquí vamos a revolver muy muy bien. Vamos a ponerle también lo que son 112 gramos de manteca vegetal. Y poco a poco vamos a ir incorporando todo esto muy bien. Más o menos te vas a tardar como unos 5 minutitos amasando hasta que puedas incorporar todo esto y se forme en una masa. Y aquí ya estamos terminando de amasar nuestra masa. Ya la tenemos aquí lista como debe de ser. Y ahora sí vamos a dividirla en bolitas. No me quedaron perfectas, pero bueno. Y ya que tengamos las bolitas las vamos a poner en nuestro molde. Les recomiendo que las vayan acomodando en su molde de una vez. Porque si las acomodan en la parte de abajo, al momento de levantarlas, pues se les van a deshacer porque quedan frágiles. Y yo estoy poniendo mermelada de sherry que yo consigo la lata en Walmart. Pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Pueden ponerle cajeta, pueden ponerle mermelada de fresa, de piña. Lo que ustedes gusten. Yo solamente tenía esto y por eso es de que lo usé. Y queda muy rica porque no se derrama. De hecho se queda firme. Y bueno, miren, aquí están las que me salieron de esta receta. No son muchas, pero de aquí vamos a ponerlas al horno por 300 grados Fahrenheit por unos 30 minutos. Y ya que salgan, las vamos a pasar por azúcar. Yo hice unas con azúcar y otras sin azúcar, pero les voy a contar al final cuál me gustó más. Y procuren de que las pasen mientras estén calientes porque si no, el azúcar no se les va a pegar. Más o menos como unos dos minutitos después de salir del horno, empiecen a bañarlas con el azúcar. Para que se les quede pegada el azúcar a la galletita. Están muy, muy ricas, la verdad que se las recomiendo. Ya aquí, a estas de aquí enfrente no les puse azúcar porque dije a lo mejor van a quedar muy dulces. Y bueno, aquí les voy a decir cuál me gustó más. Aquí estoy probando la que no tiene azúcar. Y la verdad queda muy, muy rico. Pero cuando probé la que tiene azúcar, pues como que resalta un poquito más los sabores. Y le da un sabor mucho más rico. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustan recetas fáciles, sígueme para más videos. Nos vemos en un próximo. Bye, bye. Chao.